hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión les quiero presentar un nuevo producto que nos ha llegado ahora sí que a nosotros para poder vender fichas y generar ingresos por medio de fichas e internet este dispositivo que por aquí tenemos pues es un producto pues no es nuevo ya tiene dos años y medio más o menos que salió al mercado y pues viene ahora sí que a revolucionar la forma de generar ingresos vendiendo fichas para internet qué es lo que hace este dispositivo pues es como en muchos lugares ahorita en zonas rurales que pues muchos usuarios quisieran tener internet en todos los lugares para poder conectarse por medio del whatsapp hacer videollamadas etcétera porque ahora sí que la tecnología o la forma de comunicarse con las personas al exterior ya sea en otros países pues utilizamos las redes sociales no como son los facebook el whatsapp instagram telegram etcétera infinidad de aplicaciones o redes sociales no entonces hoy en día pues ahora sí que todo el mundo se quiere conectar a internet necesita internet para conectarse con todos sus amigos ya sea para negocios para comunicación entre personas en fin entonces pues ahora sí que pues yo también uno como persona normal física nosotros que tenemos una empresa que estamos a diario este estando queremos estar en contacto con los demás usuarios clientes personas que necesiten nuestro servicio pues en este caso publicamos los videos hacemos videos tutoriales para que llegue a más personas entonces pues ahora sí que el internet es necesario ya no es como un lujo ya es como una necesidad vaya entonces ahora sí que aquí la cuestión es de que hay lugares zonas rurales a donde no pues hay forma de llegar contratar una línea de internet ya sea con telefonía o solamente internet y pues estar haciendo sus trabajos publicando cualquier cosa no entonces ya es muy difícil bueno hoy en día también ya muchos amigos colegas que han podido superarse o escalar ahora sí que como dicen no escalones para llegar a esas comunidades donde el internet pues no puede llegar no entonces una vez que instalan ellos sus equipos sus antenas sus routers y pues empiezan a administrar las redes o las redes perdón las redes de internet para poder venderles ahora sí que internet a los clientes y así pues generar un ingreso extra no entonces fuera de todo hay unos videos por ahí también que hemos subido en la forma de generar fichas por medio del controller ahumada por medio del microtik pues este producto viene a revolucionar ahora sí que la forma de generar fichas para poder vender a los usuarios voy a meter un poquito más en detalle al fondo en esto de administrar unas redes para poder generar ficha y vender internet a cada usuario para esto pues se necesita una infraestructura de llevar el internet de un punto a otro y así rebotarlo hacia otro lugar o otra zona rural y pues eso implica pues mucho gasto tanto como equipos material personal tiempo etcétera y también el conocimiento vaya este producto pues viene a revolucionar el la forma de generar ficha más más fácil este producto pues no es como más programación como el microtik hay que meter este ingresar script programar este hacer planes generar usuarios por medio de la aplicación este producto no se necesita tanto conocimiento simplemente es tener básicamente conocimiento de redes como básico que es una ip que es una red local que es una red lan guam vilán bueno igual pues conocer también la forma de conectar un cable desde un router hacia una antena o un poe bueno etcétera tienen que tener más o menos un conocimiento básico para poder ingresar pues a estas configuraciones les digo es muy fácil este producto tiene un wizard que al momento de conectarlo simplemente te vas guiando siguiente 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 hasta al finalizar la configuración estos productos se pueden colocar en una zona por ejemplo ya sea una tienda y de ahí puedes llevar otro producto instalarlo en otra tienda que está no sea en otra colonia en otro municipio y administrarlo por medio de la nube esto que significa que la ficha que tú generes en medio de la nube se tiene que generar en grupos para que esa ficha que funcione en esta tienda local también te pueda funcionar en el otro en la otra tienda en el otro municipio ya sea también en un estado ya sea guadalajara guadalajara durango méxico guerrero oaxaca en todas partes donde tú coloques o instales un equipo como esta y la configures o administres por medio de la nube tú puedes generar una ficha para todo ese lugar que vayas a visitar y pues no necesitas comprar una ficha para conectarte en ese uno de en cada uno de los lugares vayas no necesitas varias fichas para poder conectar simplemente que con que te vendan o generes una ficha en un lugar tú vas y te conectas en todos los puntos bueno esta es una más o menos una entrada de cómo funciona este equipo vamos a ver más adelante cómo se configuran ahorita vamos a ver también cómo instalarlas tengo por aquí unas antenas que voy a utilizar para poder conectar este equipo trae una entrada WAM y una salida LAN para yo poder así colocarlo estos equipos, estas antenas en algún otro lugar de aquí del negocio para que puedan conectarse por medio del portal cautivo que genere este equipo vale entonces ahorita vamos a ver cómo pues es el producto vamos a ver cómo es el producto y cómo se puede conectar a estos equipos vale entonces pues sin más que decir vamos a ver cuál es el producto que viene en el interior de esta caja el producto es de la marca Gets Internet Solution el modelo de este equipo es el GIS K3 ese es el modelo también contamos con por aquí vamos a poner en imagen donde pues está los siguientes modelos que parece un router contamos con un tipo antena para techo el GIS K3 que es esta que parece una sectorial y de ahí pues se va derivando a unos pequeños switches desde lo más básico a lo más avanzado vale bueno se puede implementar estos equipos o estos dispositivos en restaurantes cafés internet hoteles gimnasios campos hospitales que será en todos los lugares donde ustedes puedan instalarlo y haya forma de conectarlo a internet pues simplemente es subirlo a la nube configurarlo a la nube darle lo de alta a la nube y así poder administrarlo en forma local o en grupo vale entonces vamos a a ver que es lo que contiene esta esta pequeña caja y bueno pues aquí tenemos nuestro producto esta es nuestra antena GIS K3 es un equipo pues muy muy pequeño vamos a destaparla aquí para que veamos también que es lo que se pueda o se puede conectar aquí está bien tenemos lo que es un botón de reset o apagado y encendido tenemos lo que es la entrada WAM que es del internet el cable que va o viene de la alimentación POE y también tenemos lo que es una salida LAN que es donde nosotros podemos quitar un cable conectarlo a un switch o un modem bueno en este caso un switch para poder así conectar las demás antenas y poder así tener pues distintas redes en distintas partes o también podemos conectar lo que es un punto de acceso o para o para instalar un punto a punto y llevar la señal de un punto a otro vale siendo que el equipo pues sea el principal administrador de la red que se vaya a distribuir vale en este caso esta es esta antena pero también contamos con switches que podríamos administrar directamente y de ahí sacar pues los cables LAN para conectar antenas puntos de acceso y llevarlo a otro lugar vale entonces también tenemos lo que es un botón como les digo de reset contamos con una pantalla vamos a ver ahorita que es lo que nos muestra esta pantallita es la primera vez que vamos a conectarlo vamos a configurarlo para que ustedes vean como se utiliza vale cuenta con dispositivo POE una alimentación POE casi el tamaño de un cargador de un celular tiene lo que es la entrada LAN y la salida POE vale también cuenta con su pequeño cable de red para poder así conectarlo a internet esto se configura pues estando conectado a la computadora y estando conectado a internet para poder así hacer la activación y echarlo ahora sí que andar vale cuenta con dos cinchos de sujeción para poder montarlo a lo que es una base a un tubo o simplemente a un soporte donde pueda colocarse de forma fija y así poder distribuir pues la señal en una zona bueno en este caso esta antena es para exterior el CAT 3 es para exterior el GIS-K 1 y 2 es para interior vale entonces pues este es el equipo que vamos a ver el día de hoy pues bueno vamos a proceder lo que es a la conexión vamos a proceder a lo que es la conexión de este equipo y posteriormente vamos a conectarnos a internet por medio de una computadora ingresar a una página que es cloud diagonal apple link para poder así activarlo y darlo de alta y bueno pues esperamos vamos allá que es que es que es que es que es que es